Vamos con los ingredientes de nuestra polenta, de nuestros bastoncitos de polenta. Fijaos qué sencillez. Tenemos por aquí un litro de caldo de verduras, que podéis hacerlo con caldo de ave, con caldo de carne, con agua incluso, pero caldito de verduras me parecía bien para hacer una opción vegetariana. Tenemos por aquí también 220 gramos de polenta, polenta de maíz precocida. Luego hablamos de la polenta, que tiene mucha historia. Ajo seco, pimentón ahumado, una cucharadita de miel. Tenemos por ahí hierbas provenzales, 35 gramos de mantequilla y 120 gramos de grana padano, parmesano, cualquier queso curado que se triture bien y que funda bien. Y por otra parte una salsa súper sencilla, muy resultona, que va a ser una salsa de yogur y queso, muy sencillita, 100 gramos de queso crema, 200 gramos de yogur griego, pizquita de ajo seco, cebolla morada, aceite de oliva, sal, pimienta negra y ya está. Una receta súper rica de hacer, muy satisfactoria y nutricionalmente hablando, mucho más ligera. No hay fritura, una salsita también que no lleva prácticamente grasas. Venga, vamos al lío, déjate de rollo, siranzo y manos a la obra. Lo primero de todo, tenemos un litro de caldo de verdura, que es con lo que hemos decidido hacer la polenta. La polenta que es una comida de subsistencia. Si os lo paráis a pensar, no deja de ser una harina o una sémola cocida en caldo, en agua y a la que se le añaden cosas. Con lo cual recuerda bastante a lo que podrían ser unas farinetas o unas gachas o cualquier tipo de preparación en el que se funda la harina, que si falta la harina ya apaga y vámonos, y se le añaden cosas con sabor. Lo que pasa es que da mucho juego, está muy rica. La polenta original, voy a ponerle un toquecito de ajo seco, un toquecito de pimentón ahumado. Lo que os decía, la polenta original no era ni siquiera de maíz, era de trigo, pero con el tiempo se fue popularizando más la de maíz porque el maíz tiene más saborcito. Así como el maíz para otras cosas, como para hacer pan. No le llega a la suela de los talones al trigo por el gluten, por el dichoso gluten que es maravilloso para hacer pan. Pues para este tipo de cosas tiene un sabor muy especial. Las papillicas de maíz, tenéis que pensar. Por ahí, hierbas provenzales. Le ponemos también una cucharada de miel. ¿Qué diréis? ¿Qué pinta aquí una cucharada de miel? Al final tú lo pruebas y dices, jo, qué rico está esto, este toquecito dulce que tiene la polenta. Pues eso, simplemente una cucharadita, ¿eh? Muy bien. Y mezclamos. Ahora mismo sale de aquí un perfume bastante importante. Y luego aparte, receta de aprovechamiento. Caldito bueno que podemos hacer para hacer la polenta, sea de lo que sea. El de verduras, ¿cómo lo hacemos? Pues yo creo que es de los más sencillos y de los más resultones. Porque vas a la nevera y generalmente el pescado no se te va a poner malo. La carne tampoco. Y si se te pone malo, pecadito gordo. Pero suele haber verduras pochas por ahí, zanahorias, trocitos del verde del puerro, apios un poco chuchumíos. Ya sabéis que se doblan y tocan un extremo con otro. Pues con esas verduras se pueden hacer buenos caldos. Sí, señor. Cambio con una carne ya un poco chuchurría, ni se te ocurra hacer nada directamente. Bueno, por aquí vamos a dejar que esto levante el hervor y le agregaremos la polenta en forma de lluvia. Cosa que me encanta decir, es que es muy bonita la expresión. Agregar en forma de lluvia. Si tenéis muchos libros de cocina y lo habéis visto alguna de ellas, sabéis de lo que hablo. Y si no, pues ahora sabréis enseguida de lo que se trata. Y vamos a coger mientras tanto el gran apadano, que es el queso que hemos elegido para hacer nuestra polenta. Un queso maravilloso, por cierto, que pueden tomar los intolerantes a la lactosa sin ningún problema. Ahí está. Y por aquí cortamos en daditos el gran apadano. La corteza, otra cosa que es pecadito de tirar, la guardaré para el próximo caldo que haga. Si le quiero dar sabor a queso, por supuesto, para un risotto, por ejemplo. Y el queso lo trituramos bien finito. Lo rallamos con estas manitas, bueno, con esta picadora, que nada de comprar queso rallado. Que esto es mucho más barato y mucho más rico. Y ahora que ya hierve el caldito de verduras, que ha cogido un color muy sandunguero por obra y gracia de las especias, añadimos en forma de lluvia, amigos, aquí quería llegar. Se echa desde lo alto la polenta. Y como es polenta, la echamos polentamente. No he podido evitarlo. Lo siento. Pero es que estaba ahí el chiste. Y dejarlo también es un pecado, ¿eh? Igual que es pecado tirar cosas, si a ti se te viene a la cabeza un chiste como esto, si no lo sueltas, luego se hace quiste. Así que nada, lo decimos y punto y se ha acabado. Venga, echamos por acá. Poquito a poco, polentamente. Echamos y poco a poco va cogiendo espesor. Esto hay que cocinarlo. Y de hecho, al principio dices, uy, qué liquidillo, esto es más un puré que otra cosa. Bueno, es un poco como la masa de croquetas. A base de cocinar y evaporar el líquido, se va a quedar una masa firme y compacta con una textura bastante dura. Como la masa de croquetas cuando te pasas de harina, efectivamente. Pero es que aquí tiene que quedar realmente dura, porque fijaos si tiene que quedar dura, que luego queremos cortarla en bastoncitos, como si fuesen patatas fritas. Con lo cual, tiene que coger cuerpo. ¿Cuánto rato tenemos que estar aquí dándole? Bueno, lo primero, cuidadín, porque esto burbujea. Y si te cae el brazo, vas a ver las estrellas. Así que no dejéis de remover en ningún momento y coged la espátula más larga que tengáis. Estaremos más o menos 15 minutitos cálculo. Que veamos que esto coge cuerpo y volveremos echando el queso, la mantequilla y chispún. Venga, aquí queríamos llegar. Tened fe, porque sé que ahora mismo el aspecto no es el mejor del mundo, pero la cosa no es como empieza, sino como acaba. Vale, ya tenemos el espesor que queríamos. Veis que ha cogido bastante cuerpo. Le ponemos cosas que, aparte de dar sabor, ya están muy ricas. Cuando enfríen, van a dar todavía más consistencia. 120 gramos de grana padano. Y ponemos también 30 gramos de mantequilla. Y removemos el conjunto para que se integre y que se funda. ¿Esto te lo podrías comer así calentito, tal cual, a cucharadas? Perfectamente. De hecho, es uno de los usos que tiene la polenta. Comerlo como puré de acompañamiento, al lado de, por ejemplo, se me ocurre, un oso buco a la milanesa. O, por ejemplo, te lo podrías comer como topping. Lo hemos hecho alguna vez en la pera. Hacer un pastel de carne y poner esto por encima y meter a gratinar. Y se queda súper crujiente y súper rico. ¿Vale? Eso sería otro de los usos que tiene la polenta. Pero el que hoy nos atañe, qué bonita expresión, qué ganas tenía de usarla, es el de los bastoncitos crujientes. Muy bien. Integramos todo lo que habíamos dicho. Damos vueltas. Ahora tenemos ya el fuego apagado. Así que damos vueltas y esto ya lo tenemos. Probemos, hermanos. Hay que probar. Sal, pimienta, podemos rectificar. Aún estamos a tiempo. Delicioso, pero para mi gusto. Esto le va a hacer bien. Un poquito de pimienta. ¡Oh, qué perfume! Meneamos un poquito y ahora vamos a ponerlo en un recipiente. El recipiente donde lo pongáis, pues tiene que tener un poco la medida. Tenéis que tenerle pillado el punto para que no queden muy altas. Y si quedan muy altas, pues tendréis que cortar por la mitad para que no queden unos bastones exageradamente grandes. Ponemos por aquí. Vamos a tratar exactamente igual que si fuese masa de croquetas. Es decir, ponemos papel film a piel por la parte de arriba para que no se haga costra. Ahí está. Muy bien. Extendemos. Veis, la bandejita tiene un tamaño bastante adecuado. Ponemos por acá. El papel de horno abajo lo que va a hacer es facilitar mucho, 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 muchísimo el sacar de aquí la polenta. Y luego se despega súper fácilmente. Vale. Veis que queda un poquito irregular y eso luego es complicado. Una vez que endurece, esto ya no hay que enlomenar de aquí. Entonces, lo que podemos hacer es coger papel film. Vamos para allá. Le ponemos papel film a la piel, que es precisamente lo que habíamos dicho. Esto es así. Muy bien. Y nos vamos a esta. Ponemos por acá. Presionamos para que toque. Ahora ya está piel. Y vamos a aplanar. Si tenéis una bandeja que quepa dentro de otra, pues perfecto. Ponéis peso incluso, pero vamos. Si no con una espatulita en forma de cuatro, que dé un poco de juego, cogéis y hacéis esto. Trabajo fino de albañilería. Una vez más, los cocineros robando herramientas y técnicas de trabajo a otros gremios. Y vamos, y las que nos quedan. Porque yo creo que estamos al loro de cualquier oficio nuevo artesano que aparece para decir a ver para qué puedo emplear yo eso en la cocina. Y siempre, siempre, siempre se nos ocurre algo. Bueno, chafamos por aquí. Esto está perfecto. Fijaos qué liso. Que, veamos, si se me tuerce el tema de la cocina, me pongo a embellecer paredes. Dejamos que enfríe primero a temperatura ambiente y luego en nevera para que se quede bien durito. Y por aquí, nuestra salsa de queso no puede ser más sencilla y más resultona y estar más rica. Muy ligera, además. Le vamos a poner 100 gramos de queso crema. Doble, 200. De un buen yogur griego que luego me ocuparé de rebañar. Este cuenquito. Así no hay que fregar tanto. Le ponemos también ajo seco. Perfecto. Este que se me ha caído, que tengo el pulso así un poco. Lo ponemos también. Aceite de oliva virgen extra. Un poquito, pero solo un poquito de sal en escamas, que el toque del queso ya tiene suficiente. Pimienta negra. Y cebollita morada. Es decir, es una salsa de queso muy refrescante, muy fresquita, no lleva cocinado. El queso crema, el yogur, que lleva más yogur que queso. Es decir, estamos buscando una receta muy golosa, pero con la menor cantidad de calorías posible. Creo que lo hemos conseguido. Picamos la cebollita. Mezclamos todo. Y esperamos a que se enfríe la polenta, que volvemos con la clave. Nosotros que somos más cucos, ¿qué para qué? Ya teníamos un lingote de polenta frío. Y ahora lo que hacemos es retiramos con el papelico de horno y secamos con papel de cocina. Cuanta menos humedad, mejor. Así que la que haya podido soltar... Papel de cocina, gran invento. Muy bien, secamos muy bien. Y ahora cortamos dando forma. Vale. Cortamos dando forma de chip, de patata frita de toda la vida. Embellecemos un poquico, que no cuesta nada. Todos estos recortes no os preocupéis, que tampoco van a ir a la basura. Y recortamos. Vamos sacando bastoncitos, así de un tamaño generoso, que van a quedar crujientes por fuera y jugositos por dentro. Y el saborcito que tiene además es completamente diferente a todo lo que hayáis probado. Claro, pensad que es una papilla de maíz que tostamos en el horno. Que el horno con ventilador, insisto, no deja de ser como una freidora de aire. Al final de tamaño grande, pero lo mismo exactamente. Muy bien. Cortamos por acá. Y lo tenemos. Muy bien. Estos bastoncitos los vamos a poner sobre papel de horno, pero como queremos que queden dorados y crujientes, hacemos exactamente lo mismo que en una freidora de aire. Cogemos por aquí y aceitamos la base, de tal manera que la bandeja se convierte en una sartén y el papel de horno en un teflón de un solo uso. Ponemos encima los bastoncitos de polenta. Aquí tiene que haber churrusque. Es la típica receta en la que un poquito de churrusquillo, ya sé que por la tele parece muchas veces que se han quemado, pero es que tiene que haber un poco de churrusque. Es necesario para que quede bien crujiente y luego el saborcito que le queda, no os penséis que amarga ni mucho menos. Todo lo contrario. Un poquito más de aceite me hace falta y pincelamos también con aceite. Herramienta muy recomendable para usar poquito aceite. Para horno, para freidora de aire o para lo que sea. Venga, y pincelamos con aceitico de oliva virgen extra. Fijaos que cosa más chula y la de calorías que nos estamos ahorrando por no hablar del engorro de las frituras, que yo os voy a decir una cosa, me encantan las frituras. No abuso de ellas porque procuro cuidarme, pero también os digo otra cosa. En casa muchas veces, en el restaurante no gusta, pero en casa da una pereza hacer frituras que se te queda toda la cocina. Bueno, ¿sí o no? ¿A que sí? Pues mira, aceitito al horno. 220 grados durante aproximadamente 20 minutos. ¡Y a triunfar! Madre mía, qué cosica más rica. Dejad que enfríen un poco porque lo primero, nos vais a quemar, que no se trata de acabar en el hospital con los bastoncitos de polenta, y lo segundo porque con el frío, obviamente, están más crujientes. No te digo de comerlas frías, pero sí que es cierto que se enfrían un poquito, más crujientes que estarán. ¡Oh, qué cosa más rica! Y qué emplatado más cookie que le estamos haciendo. Yo creo que está aquí paro, Santiago, no te alarmes. De verdad, te lo prometo, ya no pongo ninguna más. Esta es la última. Bueno, una más, venga. Siempre hago lo mismo. Bueno, ponemos esta que está muy tostadita y le da un toquecito especial. Aguanta. ¡Mega construcciones! Hoy, bastoncitos de polenta. Y por aquí tenía todavía sin mezclar el yogur, la cebolla, el queso crema. Muy bien. Mezclamos todo a conciencia. Ahí está. El yogur aligera muchísimo la textura del queso crema. ¡Qué perfume que sube! Y la cebollica morada. Venga. Ponemos en un cuenco bien bonito nuestra salsa. Perfecto. Acompañamos por acá. Y chan, 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 chan. Parecen patatas fritas. No lo son. Son bastoncitos de polenta con una salsa ligera de queso que está de toma bastoncito y moja. ¡Mmm! ¡Mmm!